Hola, ¿cómo están? Soy Germán, presentando un nuevo video de Jerez, por alguna vez van a hablar de YouTube. Y hoy quería traerles otra parte inmortal, en este caso una del año 1912. Y tenemos con piezas blancas a Eduard Lasker, quien llegó a ser maestro internacional. Y además, terminó siendo técnico electrónico, y a pesar de haber nacido en Alemania, se nacionalizó estadounidense. No lo tenemos que confundir con Emanuel Lasker, el campeón mundial. De hecho, si bien se conocieron, no eran parientes. Y por otro lado, tenemos con piezas negras al gran jugador inglés, George Alan Thomas. Que también llegó a ser maestro de ajedrez. Fue además un gran jugador de badminton, por lo que tengo entendido. Y esta partida se jugó en Londres, en 1912. Y fue en un club, en el club donde frecuentaba George Alan Thomas. Y un día, bueno, justo llegó a Eduard Lasker y se hicieron jugar una partida amistosa. Lasker con las piezas blancas, abre el juego con D4. E6, una idea flexible contra D4. Sobre todo porque, bueno, se puede jugar más adelante caballo F6. Si se puede jugar, por ejemplo, C4. Entrando, por ejemplo, en un gambito de damas, más adelante con D5. O se puede jugar una defensa en Imsodinde. Es una jugada bastante flexible. Caballo F3, todo sigue siendo bastante normal. Y George Alan Thomas se decide por jugar la defensa holandesa, con F5. Lo que estamos viendo ahora es que con sus peones, va a tratar de controlar tanto los casilleros D5 como E4. Los dos casilleros blancos. La idea más que nada es controlar el casillero E5 para que sea difícil para las blancas jugar E4 abriendo la posición. Caballo C3, que es un poco antinatural, pero no deja de ser una jugada aceptable. La idea, bueno, con caballo C3 es controlar los dos casilleros que trataba de controlar el negro. Sobre todo el casillero E4 para intentar romper el centro. George Alan Thomas decide poner más presión con caballo F6, poniendo más presión sobre estos dos casilleros. Y Edward Lasker decide finalmente jugar al fil G5 con la idea de clavar al caballo a la dama. Y que ahora ya, de cierta manera, se elimina una de las piezas que ejercían presión sobre estos casilleros. Acá Alan Thomas jugó al fil E7 con la idea de, primero, desclavar al caballo. Y segundo, al jugar al fil E7 se habilita la idea de que el rey pueda enrocarse con un enroque temprano. Al fil por F6, al fil por F6, E4, F por E4 y caballo por E4. Como vos, las blancas si abrieron la posición, perdieron uno de sus dos alfiles. Y la idea ahora va a ser un ataque rápido. Sobre todo porque si la posición se queda así abierta y las negras tienen chances de seguir desarrollando sus piezas, como sacar el caballo, sacar el alfil y enrocarse. Entonces tal vez lleguen a tener una ventaja debido a que, bueno, van a tener la pareja de alfiles. B6, con la idea de desarrollar este alfil a B7, con la idea de que ejerza toda esta presión sobre la grande a una blanca. Sobre todo atacando estos dos caballos. Y caballo E5, una jugada un tanto sobreagresiva podemos ya decir. Con caballo E5 se está amenazando ya de momento algo bastante feo. Por ejemplo, si las negras hacen caso omiso y juegan alfil B7, entonces dama H5 es una jugada muy fuerte. Seguiría G6, caballo por G6, H por G6 y dama por G6 con un hacke muy feo. Sobre todo porque ahora la pieza se va a recuperar cuando el rey mueve y las blancas tienen un ataque bastante, 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 bastante feito. Por lo tanto, siguió en roque corto, con la idea de poner el rey a seguro. Y ahora además que se perdió o se cambió el peón de la columna F por este de la columna E, la torre tiene una columna abierta por la cual atacar. Alfil D3, con la idea de poner otra pieza atacando. En este caso el alfil que, de cierta manera, cuando este caballo se mueva va a poder atacar al punto H7. Alfil B7, siguiendo el desarrollo de las piezas, y dama H5. Y ahora con dama H5, las blancas siguen con su vida de atacar rápidamente. Ya tienen cuatro piezas apuntando al rey negro. Y se amenazan cosas como, por ejemplo, si A5, entonces caballo por F6, G por F6 y dama por H7 es jaque mate. Por lo tanto, las negras tienen que hacer algo de momento, tienen que hacer algo ya. Y lo que jugaron después de dama H5 es dama E7. Dama E7, bueno, la idea es que si se juega ahora, por ejemplo, digamos, caballo por F6. Entonces G por F6 y se amenaza la pieza. Y las... Ahora obviamente no vale dama por H7 porque sería dama por H7 y las blancas pierden la dama. Pero, en este momento, después de dama E7 hay una jugada que gana la partida para las blancas. No sé si la pueden ver, si quieren pueden pausar el video y buscarla. Pero bueno, la jugada es... Dama por H7. Un sacrificio de dama muy, muy, este... Muy, muy vistoso, por decirlo así. Dama por H7. Única es comer con el rey. Y caballo por F6 con doble jaque. Se da jaque con el caballo y con el alfil. Acá las negras pueden jugar en rey H8 pero pierden contra caballo G6 jaque mate. Por lo tanto, después de caballo por F6, siguió una serie de jugadas únicas. Bueno, las negras tienen solo una chance. O una sola opción de a dónde jugar. Rey H6. Caballo de E a G4 jaque. Rey G5. H4 jaque. Rey F4. G3 jaque. Rey F3. Alfil E2 jaque. Rey G2. Torre H2 jaque. Rey G1. Y Rey D2 jaque a la descubierta con esta torre. Jaque mate. Bueno, es una partida bastante, digamos, bastante vistosa. Si bien tiene sus errores, ¿no? Por ejemplo, si volvemos atrás, digamos, a la... Digamos, por ejemplo, con cuas del estilo después de dama H5, por ejemplo. Si se ha jugado alfil por E5, entonces D por E5. Torre F5 y dama G4 le da ventaja a las negras. O sea, en sí el ataque de las blancas tal vez no fue el mejor. Pero sí, tenemos que agradecerle que nos... Por lo menos a Alan Tomás de que haya... Se haya defendido de esta manera porque nos dejó, bueno, ver esta... Esta gran combinación de Berlaska. Así que, bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.